y qué pasa percebes bueno pues se hace unos unas par de semanas que no hago un vídeo y más que nada para comentaros una cosita que me ha salido en el acuario que tengo aquí de las crías de guppy donde meto todos los guppies y lo que como veis ya me van quedando poquitos estoy regalando muchos y cambiando bastantes por peces y tal y bueno lo primero voy a saludar a danielo chando del canal de gustos chuches que la verdad que el tío con sus dos pedazos de huevos pelados tiene un canal en la que en lo que en donde está probando las chucherías más guarras que te puedas echar a la cara o sea cosas que la verdad que son muy 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 asquerosas yo no he probado ninguna pero la verdad que el tío la verdad que lo pasa mal porque porque se comen unas cosas muy 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 asquerosas luego si eso os dejo un enlace para que podáis ver algún vídeo suyo y os podáis reír un ratito no y bueno la cosa está que estos días pues estoy dejando un poco este acuario estoy dejando se me ha olvidado limpiarlo y tal llevará un par de semanitas sin limpiarlo y en el filtro de esponja no sé si veis bueno estoy ahí el dedo todos esos tubitos que hay ahí pues medio por mirar aquí en este en este lado de este acuario lo único que hay es alguna levin de guppy que se ha escapado así que se ha colado entre la malla alguno mira y por ahí hay uno no sé si no se llegará a ver y una gambita que tengo ahí abajo que la atacaron los escalares la dejaron sin patas y la ha metido aquí pues para que se vaya recuperando y la verdad que ha regenerado el caparazón y todo eso y ha vuelto a sacar las patas y bueno ya está creciendo bien y tal y la cosa está en eso a ver vamos a hablar de los tubitos esos que hay ahí pues esos tubitos no sé me pareció raro pensaba que era la caca de la propia gamba y tal pero no parece ser que algún mamá una mosca mosquito alguna cosa de esas me ha puesto aquí huevos y eso es dentro de ese tubito de ese tubito marrón hay gusanos rojos unos gusanitos muy pequeños muy pequeños muy pequeños rojos y parece ser que van cogiendo toda la mierdecilla que se queda en los filtros esponja o en la grava o no lo sé muy bien y van haciendo como una especie de túneles y ellos viven ahí dentro voy a ver si cojo un palito y a ver si puedo sacar alguno vamos a esperar un segundito voy a dejar esto aquí ahí viendo el artemiero bueno vamos a ver a ver si puedo con estas pinzas a ver si puedo llegar a coger alguno pero es que son son muy pequeños a ver vale voy a poner aquí en la mano a ver si soy capaz de sacar el gusano mira ya está ya está no sé si se va a llegar a ver porque la verdad eso es un gusano muy pequeño a ver si le va a dar a luz ay joder bueno veis ahí la puntita una puntita roja a ver que le quite la cacota que tiene por encima mira ahí se ve mejor ahí está pues eso es un ahí que enfoque bien ahí es que esta cámara no tiene zoom es una cámara de estas de deportivas pues eso es un gusano rojo o sea cogí ayer uno se lo eché a los guppies se lo comieron y no se ha muerto ninguno así que yo creo que más menos pues es como mira aquí igual se ve mejor ahora que hay más luz es como una especie de alimento vivo así que pues sin más voy a ver si si puedo a ver si puedo dejo esto aquí voy a coger el gusanito con la pinza ahí está mira a ver si se puede ver aquí ahora joder es que es muy pequeño que pena bueno se lo voy a echar aquí a los guppies a ver si se lo comen no desapareció no ahí está no se llega a ver verdad que pena se lo han comido ya está nada nada se lo han comido nada pues eso luego os digo gusanitos rojos se me han salido ahí supongo que como no me ponga las pilas o tape bien este acuario pues igual tengo aquí una plaga de moscas bastante seria y nada pues os voy a hablar un poquito pues os estoy tardando en hacer vídeos porque quiero hacer un especial de guppies y he estado buscando información de todos los guppies que hay y he encontrado 150 tipos de guppies diferentes y claro ahora estoy buscando habrá más tipos pero ya me canso de buscar y ahora estoy buscando fotos imágenes de cada guppie para hacer un especialas un poco pues poner todos los tipos poner los nombres como se diferencian las colas lo que son los el ribbon que se llama que es el lazo bueno que hay muchísimos tipos de guppies muchísimos muchísimos aquí podéis ver a los manzana que no sé qué pasa pero no me crían sé que tienen diferencias sexuales hay machos y hembras supongo que aquí tengo casi 20-30 manzanas supongo que alguno de ellos será macho y alguno de ellos será hembra sé que hay alguna diferencia para verlos porque tienen un tubito que sería el pene pero no me he puesto tampoco a mirar a buscarles el pitilín a los caracoles y otra cosa muy importante a ver los manzanas son muy bonitos tienen unos colores muy chulos la verdad que la forma es muy bonita pero son un poco cabrones porque se entierran en la grava te levantan toda la grava y te levantan las plantas porque mira como podéis ver ahí hay uno que está ya casi enterrado del todo y toda la calama que veis por aquí por este caminito que tenía yo tan chulo hecho de grava toda la calama esta me la han ido moviendo ellos o sea que si queréis tener manzanas pues tenerlos en un acuario de solo grava y plantas que estén muy muy bien enraizadas y cosas así porque si no os digo os van a destrozar el acuario mira como podéis ver aquí me han levantado pues todo esto que lo tendré que ir replantando me han levantado un montón y lo tendré que ir poniendo y bueno pues a ver como no voy a hacer mucho más porque los manzanas van a seguir aquí aquí tengo que meter ahora enseguida tres hembras de guppies vírgenes y hay un macho de los que os voy a enseñar ahora para que empiecen a sacar ya la segunda generación de crías vale y os voy a enseñar ahora los guppies voy a apagar estas luces vamos por aquí bueno mira os voy a enseñar a Débora que aquí la niña no veáis como ha crecido o sea se le está quedando el acuario este pequeño o sea no sé muy bien que hacer con ella porque está pegando unos estirones muy serios muy serios muy serios sigue compartiendo acuario con el comealga chino que está ahí debajo que como veis me tienen la grava destrozada y esta sigue siendo igual de mimosita o sea le gusta el de los mimos y todo eso la verdad que que sí que se porta muy bien es un amor de pez igual ha estado un poco dormida igual está un poco atontada veis pero como veis una ricura de pez la verdad que es muy chula la Débora eh la verdad que me ha encantado es preciosa pero lo que os digo está cogiendo un tamaño la niña muy grande ahora que se está acercando mira ahora la podéis ver bien pero menudo pedazo de bicho a ver que voy haciendo con ella como siga creciendo no pues no sé la tendré que meter en cubos en algún cubo o algo tendré que hacer con ella voy a apagar la luz la voy a dejar durmiendo ay madre que malito estoy bueno aquí veis el 300 litros que estoy teniendo problemas con las palas amazónicas se me está muriendo toda pero toda eh o sea no no encuentro el porqué porque tengo bien los parámetros niveles de fosfatos estoy en 0,4 nitratos igual estoy un poco alto pero se me está muriendo no la consigo sacar adelante y el otro día pues que tengo tantas cosas de que deciros el otro día me dieron nenúfar lo metí con la piraña y esto es lo que he podido recuperar se ha comido todas las hojas que ha podido ha destrozado el rizoma y me ha quedado este cachitín que hay aquí así que a ver que tal va tirando en este acuario y a ver si si lo puedo recuperar y sale algo bonito y os voy enseñando os voy enseñando como va el tema vale pues bueno el 300 ya sabéis como está y aquí están los guppies aquí están los machos ya seleccionados como podéis ver tienen unos colores increíbles o sea están preciosos preciosos y bueno ya veré estos son mezcla de guppie con endler pues ahí ahí han salido algunos muy cobras otros han salido dumbos como puede ser este de aquí que tiene ahí las aletitas negras y eso y este ya los voy a tener que juntar ya con hembras vírgenes a ver que es lo que voy sacando y a ver alguna cosita más pues bueno si las coridoras gold que he cogido otro día increíbles preciosas o sea un dorado que vamos espectacular o sea espectacular espectacular aquí tengo hecha unas marcas de como quiero terminar el plantado un poco esquema como veis las plantas siguen tirando bien está la roraima hasta ahora durmiendo igual que la ambulia bueno este acuario está apagado ahora mismo y la verdad que a la gente que tenga plantas aunque tenga pocas le recomiendo que meta CO2 muy importante a mi me están tirando ya muchísimo o sea la ambulia creo que crece por no deciros medio centímetro al día o casi un centímetro y eso y con CO2 va exageradamente brutal las plantitas van muy 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 bien he hecho ya si no me equivoco cuatro podas en este acuario y llevará con CO2 menos de un mes así que eso estoy a ver si preparo la información de los guppies y hago un vídeo bueno de los guppies a ver si hago otro vídeo de la inyección de CO2 cómo funcionan los drop checkers como veis ahí tengo dos cómo funcionan la mezcla que se hace para el líquido para el reactivo o sea el reactivo para el líquido que se hace para quitaros de aquí a ver a ver si les puedo llamar la atención a los guppies para que se quiten bueno el líquido que va dentro del drop checker para que sepáis cómo se hace para hacerlo vosotros en casa y luego ya pues haré tutoriales de plantas pero lo que os digo ahora estoy metido con lo de los guppies estoy buscando muchas 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 imágenes y pues nada percebes este vídeo ha sido cortito un saludo para todos y lo que os digo pasaos por por el canal del señor ochando madre mía el de gusto chuches que se me ha olvidado el nombre y la otra cosa muy importante el canal de facebook por supuesto el acuario de guagua fría y compañía tropical luego os dejo los enlaces para que podáis ver todo un poquito y nada sigáis disfrutando de los peces y un saludo agur